Buscando en tu corazón Eres como un aliciente a mi corazón perdido Te pido no me hagas sufrir Porque sin ti la vida es nada para mí Y la esperanza que tú vuelvas la perdí No soy feliz, amor Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Te alejaste de mi vida, desde entonces estoy penando Vuelve pronto vida mía, que aquí te estoy esperando Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Por causa de mis errores, tú me dejaste de amar Te prometo vida mía, que ahora sí voy a cambiar Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Existe un viejo refrán, que a golpes pude aprender Nadie sabe lo que tiene, hasta solerlo perder Mira mamá, vuelve a mí, que te prometo que hasta dieta me voy a poner Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Pensé que no te quería, pero estaba equivocado Ahora espero vida mía, mamá, que me hayas perdonado Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Para mí toda esperanza de que vuelvas la perdí Si regresas a mi vida, voy a hacerte muy feliz Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Mi corazón necesita de tus caricias y besos Pues serán un aliciente cuando tenga tu regreso Como te dije, hasta dieta me voy a poner estilo Tarzán Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Quisiera tenerte cerca, compasiendo tus santos Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón A pesar de la tristeza y una cruel melancolía Que en verdad la certeza sufro por tu lejanía Vuelve, que sin tus besos sufre mi corazón Que yo tengo la casita que un día te prometí Pero no quiero a la suegra acercarse por ahí Gracias por ver el video